El Espíritu Santo La vida es preciosa porque ella trata de una vida eterna, no de una vida pasajera, que es la vida que el ser humano aquí vive, sino de una vida eterna. Vea solamente, muchas personas, con permiso, muchas personas han hablado. Obispo, ¿por qué es que yo aún no recibí el Espíritu Santo? Ya hice ayunos de Daniel, hice sacrificios, he orado, yo no sé qué tengo, qué más hacer. Alguien dice, yo no sé qué más hacer para recibir el Espíritu Santo. Ahí está, yo voy a intentar ayudarlos, porque sin el Espíritu Santo no hay vida, no hay cómo usted alcanzar la plenitud de la vida que Dios ha prometido. La vida nueva, mire solo. Vamos a hacer un paralelo de cómo el Señor Jesús vino al mundo. Él vino cómo. Jesús nació de una virgen y para que Él fuese engendrado en esta virgen, dice el texto sagrado que el Espíritu Santo descendió sobre María y el poder del Altísimo la cubrió con su sombra. Entonces, vea que el Espíritu Santo descendió sobre María la Virgen, ella era virgen, y entonces, el poder del Altísimo, que quiere decir el Espíritu Santo, es el poder del Altísimo, la envolvió con su sombra. Ahí dice el texto, por eso también el Santo que de ti ha de nacer, refiriéndose, hablando con María, será llamado Hijo de Dios. Entonces, nosotros vemos que el nacimiento de Jesús fue por obra y gracia exclusivamente del Espíritu Santo. Él envolvió a la Virgen María. Es importante hablar de esto, porque ella era virgen, era pura. La Virgen era pura, purísima, purísima. Entonces, por causa de esta pureza, el Espíritu Santo descendió sobre ella. Y esto tiene que suceder con todos nosotros. Para que nosotros podamos ser envueltos por la sombra del Altísimo, que es el Espíritu Santo, es preciso que nosotros estemos puros en nuestro corazón. Pero, ¿cómo? Si yo soy un pecador. Es verdad. La persona que es pecadora, ella no tiene cómo recibir el Espíritu Santo, solo que, cuando la persona cree en el Señor Jesús, no es solo decir que creo, sino creer de verdad. Y creer envuelve casamiento, envuelve una entrega, alianza, pacto. La persona coloca toda su vida, coloca toda su esencia. En el altar, ¿qué quiere decir? Coloca toda su vida, en las manos de Dios. Ella, pero esto no puede ser más o menos. Esto no puede ser apenas. Ah, yo estoy sintiendo esto, estoy sintiendo aquello. No, no es un sentimiento, es una entrega. Es una decisión. Esto es lo que es la creencia, la creencia en el Señor Jesús. Usted tiene que creer en Él. Usted tiene que decidir colocarlo en primer lugar. Colocar a Jesús en primer lugar. Cuando usted se entrega a Jesús de verdad, con sinceridad, entonces Él, con su sangre, lo purifica a usted. Usted se vuelve pura, puro. Yo diría, virgen, sin pecado. Quiere decir, con la sangre del Señor Jesús, nosotros tenemos nuestros pecados totalmente eliminados, de forma que quedamos puros a los ojos de Dios. Ahora, para eso, es necesario que la persona crea y entregue realmente su vida, que coloque a Jesús como primero en su vida. Es una lucha que la persona traba por su carne, con su voluntad, con sus, en fin, deseos, vanidades. Ella deja todo eso de lado. Sus proyectos, sus proyectos personales, sus sueños personales, de lado. Ella suelta todo. Y coloca en las manos de Jesús. Ella simplemente se lanza, se entrega. De cuerpo, alma y espíritu. Y ahí sí, cuando esto sucede, la persona es lavada por la sangre del Señor Jesús. Ella se vuelve virgen, como fue la Virgen María. Ella se vuelve pura. Ella se vuelve pura, purísima. Entonces, cuando ella es así, cuando entrega su vida en el altar, cuando ella abre mano de sus voluntades, de su libertad, y se somete al Señor Jesús, ella se vuelve pura, virgen. Ella se arrepiente de sus pecados y hasta ella es perdonada, es lavada. Con esto, el Espíritu Santo viene y le envuelve con su sombra y hace de ella una nueva criatura, una hija de Dios, un hijo de Dios, que fue lo que sucedió con Jesús. Jesús nació de una Virgen, de una persona pura. y quiere decir, el ser celestial vino a existir por causa de este ser de someterse al Espíritu Santo. Entonces, muchas personas, infelizmente, no reciben el Espíritu Santo a causa de esto. Ellas no se entregan 100%. Con permiso. Este es el problema. Ellas dicen que creen. Ellas confiesan la creencia en Jesús. Ellas conocen la ley. Pero todo esto no tiene efecto si ellas no entregan toda su vida. ¿Entendió? Mi amiga, mi amigo, es difícil. Para algunos es muy difícil. Para otros no es tan difícil así porque hay personas que dicen, no tengo nada que perder. mi vida ya no es no es nada. Hay personas que tienen facilidades para entregarse para entregarse 100%. Pero hay otras que se quedan resistiendo porque ellas están apegadas sea a personas o cosas de este mundo. Entonces no es posible que ella sea purificada porque ella está pegada a algo en este mundo aunque sea a personas. No puede tener a nadie ni a nada, 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 nada. Yo me acuerdo que personalmente llevé dos años oyendo la palabra de Dios. oyendo la palabra de Dios. Yo aceptaba a Jesús como mi Señor, como mi Salvador. Yo iba allí adelante, mejor, levantaba las manos y entregaba mi vida a Jesús. Solo que cuando yo salía de aquel ambiente emocionante, aquel ambiente puro y pacífico y entraba en un ambiente, en un trabajo, en casa, en la escuela, en la calle, ahí yo, mis pensamientos cambiaban. Ahí yo mostraba que mi entrega para Jesús ahí en la iglesia fue apenas cuando yo estaba en la iglesia, pero cuando yo salía de la iglesia yo volvía de vuelta y continuaba viviendo la misma vida. Quiere decir, no hubo un arrepentimiento sincero, no hubo. Y no sirve bautizarse en las aguas en estas condiciones. La persona tiene que realmente rendirse 100%, entregarse, sumergirse, sumergir su vida de cabeza 100%. Cuando esto sucede, entonces el Espíritu Santo desciende sobre ella, la envuelve con su sombra y habla, la hace una nueva criatura. Una nueva criatura, solo que no es una criatura humana, sino una nueva criatura celestial. ahí deja de ser hija, hijo de sus padres para ser hija, hijo de Dios. Y eso es lo que está escrito, es lo que Jesús habló. Aquel que nacido de la carne, hijo de mamá, de papá, es carne. Es carne. Pero aquel que nacido del Espíritu Santo, es Espíritu, es espiritual, pasa a tener una naturaleza divina, celestial. Entonces, amiga, amigo, yo pienso que está más que explicado para muchas personas. Ellas no reciben el bautismo con el Espíritu Santo porque ellas tienen una dificultad de entregar toda su vida. No es culpa de fulano, beltrano, ciclano. No, ella misma tiene dificultad. Por ejemplo, a forma de un ejemplo simple, si la persona entrega su vida para Jesús como una ofrenda viva en el altar, pero el corazón de ella tiene lo mínimo, un mínimo resentimiento o rencor contra otra persona, entonces la vida de ella no sigue en el altar. Es uno acepta aquella vida. Él dice cuando traigas tu ofrenda al altar y allí te recuerdes de que tu hermano tiene algo en contra de ti, deje la ofrenda delante del altar y vuelva ya para reconciliarse con tu hermano y después vuelva y puede colocar la ofrenda en el altar. Esto significa su vida, la vida de cada uno de nosotros. Por ejemplo, yo me acuerdo que tenía rencor por mi hermana, yo tenía rencor con ella. Ni sé por qué ahora, pero yo tenía rencor. Entonces, por eso probablemente yo quedé dos años entregando mi vida para Jesús y hasta me bauticé, pero no sucedía nada porque había dentro de mí, dentro de la ofrenda que yo estaba ofreciéndole a Dios en el altar, había alguna cosa que un resentimiento. Entonces, amiga, evalúe su vida derechito, vea si usted tiene algo en contra de alguien o algo que le impide a usted de entregar todo, todo. No es dinero, no es casa, no, esto es fácil. Lo difícil es el corazón lleno de voluntades, lleno de deseos, de codicias, de vanidades, un corazón lleno de sí mismo. Y ahí queda difícil realmente la persona entregarse, pero es así. Si usted quiere ser una nueva criatura, si usted quiere ser realmente hija o hijo de Dios por la acción del Espíritu Santo, obligatoriamente, obligatoriamente, usted tiene que soltar todo, o es todo o nada. Hasta porque es justo, si usted quiere una vida nueva, usted tiene que soltar la vieja vida. Usted no puede cargar una vieja criatura, una vieja naturaleza con una nueva naturaleza. No da, no da para agradarse a su yo y a Dios. No hay cómo. Usted tiene que soltar para que su yo, para que entonces el Espíritu del Señor, el poder del Altísimo venga a envolverla, envolverlo y hacer de usted una hija, un hijo de Dios, una nueva criatura, ¿entendió? Incluso yo quiero darle una buena noticia para usted, preste atención, vamos a tener una vigilia, una vigilia que va a ser en este próximo domingo, de domingo para lunes, a las 3 de la madrugada, domingo ahora, en este domingo a las 3 de la mañana igual a la anterior que hicimos, entonces esta vigilia llamada la vigilia de pijama, ella no va a sacarlo a usted de dentro de su casa, usted va a estar con nosotros a las 3 de la mañana en su casa, usted no va a salir de su casa, usted puede estar en su trabajo, usted puede estar en cualquier lugar, en la cárcel, en el hospital, donde sea el lugar, usted se va a conectar con nosotros a las 3 horas de la mañana y entonces nosotros vamos a hacer una vigilia, una vigilia para que la persona reciba el Espíritu Santo, la vigilia de pijama, que es, usted puede estar vestido con su pijama y entonces participar de esta vigilia, ¿está bien? a las 3 de la mañana de este domingo para el lunes y así siendo, tengo seguridad de que muchas personas van a recibir el bautismo con el Espíritu Santo, muchas personas van a tener el poder del Altísimo descendiendo, cubriéndola con su sombra, y haciendo de ella una hija, un hijo de Dios, ¿está bien? Entonces, aguarde, domingo que viene, este domingo, a las 3 de la madrugada de domingo para lunes, quiere decir que la vigilia va a suceder el lunes por la madrugada y va a ser en su casa, usted no va a salir de su lugar, usted va a quedar en su casa, vaya preparándose, vaya examinándose a usted misma y verificando qué es lo que tiene que aún está faltando, vamos a orar, si usted está listo, usted puede hacer de su lugar, su lugar reservado, un altar, y ahí Dios va a descender sobre ustedes, ¿está bien? ¿Vamos a unir esta fe? Pues bien, entonces, no se olvide, este domingo para lunes a las 3 de la madrugada, la vigilia de pijama, para que la persona reciba el Espíritu Santo, que Dios los bendiga y hasta mañana en el nombre del Señor Jesús, Amén.